De conocerlos hace tiempo, Lalo Barraza, Aldo Barraza, Urbano Gómez, perdón, y el Diego, el Pelado, el Bombito, con ustedes, los Coyullos Atamisqueños. ¡Que se agarra la pista! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Mierda, mierda! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Mierda, mierda! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Mierda, mierda! ¡Mierda, mierda! ¡Mierda, mierda! ¡Mierda, mierda! ¡Mierda, mierda!